Five phrasal verbs with run, run through, a quick rehearsal, un ensayo rápido, por ejemplo. Let's run through the songs once more before the show. Ensayemos las canciones una vez más antes del show. Cuando aprendemos phrasal verbs es bien importante tener dos cosas en cuenta. La primera de ellas es que un phrasal verb se compone de un verbo y una partícula. Parece una preposición, pero es una partícula, así se le llama técnicamente. Verbo y partícula juntos la mayoría de las veces te van a dar un nuevo significado, como en este caso. Además, run through es un phrasal verb non separable. Non separable phrasal verb. No se separan. Run through. Non separable. No se separan. Run after. To chase someone or something. Perseguir algo o alguien. Checa este ejemplo. Zero was late for work, so he had to run after the bus. Zero iba tarde al trabajo. Así que tuvo que perseguir el autobús. No, que vas llegando al lugar donde está la parada y va pasando el autobús. No, espérame. Y vas tras él, pues así. Run down. To lose power. Perder poder o perder energía eléctrica. Checa, checa. My laptop is quite old, so the battery runs down quite quickly. I need to charge it frequently. Mi laptop ya es algo viejita. Así que se descarga rápido. Tengo que conectarla con frecuencia. Tengo que conectarla frecuentemente. Run for. To try to be elected. Or to compete in an election. Tratar de ser electo o competir en una elección. Úrsula is running for major this year. If she wins, she will be in charge for the next four years. Úrsula está compitiendo por la alcaldía este año. Si gana, estaré en el cargo por cuatro años. Run into. To meet someone by chance. Encontrarte a alguien por casualidad. Al menos aquí en México le decimos, cuando me topo con alguien. O sea, no se acuerdan. Y en la calle, en algún lugar, se encuentran. Ah, mira, ¿cómo estás? Y no. De ese estilo. Julio, run into Carla at the supermarket. They hadn't seen each other for ages. Julio se topó. Se encontró a Carla en el supermercado. No se habían visto en años. Hagamos unos ejercicios con estos phrasal verbs y los practicas en casa para que te los aprendas bien, ¿vale? Let's the scene one more time before we start filming. La escena una vez más antes de que comencemos a filmar. Let's run through the scene one more time before we start filming. Ensayemos la escena una vez más antes de comenzar a grabar. Freya wants to office again this year. Freya quiere otra vez este año. Office, la palabra office, en este caso significa un puesto de autoridad y responsabilidad dentro de una organización o del gobierno también, ¿ok? ¿Qué palabra se te ocurre que puede significar eso? Freya wants to run for office again this year. Freya wants to run for office again this year. Freya quiere concursar nuevamente este año, ¿no? Para el puesto que te acabo de decir. I don't want my battery to... So I'm going to turn my phone off for a while. No quiero que mi batería... Así que voy a apagar mi celular por un momento. I don't want my battery to run down. So I'm going to turn my phone off for a while. No quiero que mi batería se descargue. Así que apagaré mi teléfono por un momento. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que quieren aprender este bello idioma. ¿Ya me sigues en Facebook y mis demás redes sociales? ¿Ya me sigues en Facebook y mis demás redes sociales?